Haciendo un repaso entonces, tenemos a las 6.006 con motor Fiat, perdón, motor Cooper que es el original 60-16 con motor Fiat y 50-37 con motor, si mal no recuerdo, de Cocker y Lowry las 3, Damas y Señora de Roca, las Baldwin de 1953, la Shell Electric de 1962 calculo que en cualquier momento van a poner en marcha el motor Fiat